Hey que onda como estan, espero que muy bien Seguimos con mas de Resident Evil 2 Para no dejarla de Sinnoh porque ya no le estaba dando casi Pero pues ahora si ya para terminar Creo que ya estamos en las ultimas Partes de este juego Vamos a ponernos esta Ay perdón Esta Esta arma Por que por los pinches Plantosos no, los plantosos te agarran Y es un one hit KO y pues no queremos eso Entonces Tenemos que ir por Acá vamos a hacer este rapidón Tenemos que dejar la solución pero creo que Muerte plantoso Por favor muerte Aquí nos va a salir otro Así que pues hay que disparar Yo también este wey No debería haberlo golpeado Porque el pinche mono ya se va a caer No me da ni armas Ni pedo Este bueno aquí dice que ya está Está abierto Pues esas dos Y tenemos que ir acá Al greenhouse A dejar La solución Entonces Creo yo Que ya tiene la solución Si A ver Ah si nada mando para atrás Error Solution A ver Solution 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 Range Dice A ver Según esto ya tiene la solución Ah mira pues es que es esto Que pendejo Es cierto A ver Ahí dejamos que se caiga la verga Y el hueco también Ah no se cayó No mames Bueno ahora si Este No los podemos matar con fuego Pero pues no tengo ahorita las rondas de fuego Así que Ni pedo Vámonos Si mal no recuerdo Es por acá Y aquí Bueno lo que tenemos que hacer ahora Pues es abrir Aquella cosa Como eran zombies de mierda Vamos a tener que usar Este aparato de aquí Y Me equivoqué Perdón Ahora si Dámelo por favor Era usarlo Y Vamos a examinarlo Y pues aquí es donde vamos a mover las frecuencias Ah déjenme checar que Es move Entonces examinamos A irnos a donde dice move Y pues vamos a darles A donde combine las Las ondas Ah Ahí está Vamos para atrás Y ahora si Le damos en Usar Y eso activa las luces Bingo Lo que ahora si Nos dará acceso A Acá Donde podemos encontrar Nada No se preocupen por eso Son bien No se despierta Bueno Ahí nos dicen unas cosas Que esa madre Esa zombie Ya está ahí empateada No se preocupen No se va a despertar Se lo repito Porque no se asusten No sé si aquí hay un zombie Pero si no Bueno pues aquí vamos a dejar La solución Para que esté a la temperatura Que nos requiere Nos pide la La máquina Para hacer las mierdillas Ahí Tarda un poquito Tarda un poquito No se desesperen Listo Listo Ya está la solución A la temperatura En la que tiene que estar La herbicida Bueno pues aquí obtenemos Esta madre Para hacer balitas Y nomás Creo No me dan No me dan No me dan rondas De fuego No No me dan eso Cuántas Tengo de Ah bueno Ya solo me queda una Por pendejo Bueno pues ya nos podemos ir Mi recomendación Es que Permítanme Mi recomendación No es que se vayan Por 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 la parte de allá Porque les va a salir Uno de esos plantosos Y es un vueltón Que se tienen que dar Pues ya les recomiendo Que se vengan Por aquí Creo que aquí No podemos entrar todavía ¿O sí? Ah miren Si se puede Si se puede Si se puede Aquí Encontramos Esto donde Los vamos a combinar Para hacer más Rondas De De ácido Que me vienen De maravilla A ver Que haré Es que las rondas De fuego Si las necesito Ah miren Perfecto Voy a dejar la hierba Y me voy a llevar Las rondas De fuego Otro cuchillo Que tiene más Más de esto Así que vamos a dejar El cuchillo Que ya tenemos Y vamos a llevarnos Este otro cuchillo Listo Listo Ahora si Les digo Nos vamos Por el lado De De acá Porque si se van Por el otro Otro lado Sale otro plantoso Y pues el plantoso Vale verga Porque pues Es un buen hit Que yo Y aparte que salen Otros zombies Es un gastadero de balas A lo bruto Mientras 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 que Equipo Le disparamos A este Esperamos que se caiga ¡Ay que estúpida! Le disparamos a este otro Cargamos Esperamos que se caiga ¡Ay que estúpida! Ahora si Vamos a dejar El air visita A donde debemos dejar Y pues eso Nos abrirá Paso A la otra Pendeja Que está ahí A un lado Esa tarjeta Pues es la que Nos va a Tengo que correrlo Por acá Creo que no se despierta Ah si se despertó Maldita sea A huevo Este si los mata El de fuego Si los hace pomada Porque Como que Bájate Mueven Si imbéciles La La lancé La lancé Granada Esta madre de fuego Es la La mera piola Bueno ahora si Nos vamos ¡Ay! No hace falta Matarlo No hace falta Matarlo De este tampoco De este tampoco De este tampoco Esto si a la verga Me cae Correre Correre Este creo que Si No nos deja Pero creo que Si lo quitamos Creo que si lo combinamos Ahora si Combinarlo Nos abre Esta cajita Que nos muestra Unas cosillas Que pues es parte Del juego Para que te den Así como que Las 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 Si Bueno ahora si Ya nos podemos Ir a No 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 Olviden Este Ya nos podemos Ir a Ahora si A A la Siguiente Sección Que debemos Ir Pero creo que Podríamos usar Este aparato En otras En otros lugares Para obtener ciertas Cosas Que no recuerdo Muy bien En que lado Es Creo que es por acá Ah ya me acordé Ya me acordé En donde esta la cocina Nos falto Bueno me falto Una 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 parte En la que Tengo que usar esto Y se abren Unas compuertas Que nos da Algo así que Vamos a ir rapidito Por eso De todas maneras Ya maté a todos Los zombies aquí Así que no me van a molestar Y si me molestan Pues me los he hecho También Miren acá En el En la sala De descanso Aquí mero Aquí mero Aquí tenemos que poner Esta madre Vamos a Examinarlo Pero primero Siempre se me olvida Es Move Examinarlo Vamos a Dice move Y le vamos a Exacto No Que dice Creo que ya está Sí Ahí está Y pues esto Nos va a abrir Unas compuertas En las que podemos Obtener Más Cositas Y pues en la que sale Un zombie Acá está Acá está Acá está Agarra la estúpida Y gritamos al zombie Y pues ya son Todas las Las Los paquetes No Las De estas Para Obtener Objetos Ya son Todos los espacios Que podemos Obtener En este juego A no ser Que la expandan Más Que no creo Ahora sí Ya nos vamos A donde tenemos Que ir O sea A la siguiente Sección Que es La El lado Este Oeste No me acuerdo A ver Aquí nos va a decir Acceso de negado Creo que era acá Era acá Era acá Aquí Y ya se nos A ver Se nos pone El puentejito El área Oeste Es del área Oeste Tenemos que ir Ahora Creo que aquí no me sale En un plantoso ¿Verdad? A ver ¿Qué hay aquí? A ver Ah pues es otro Otro Videocasete Que podemos Poder observar A ver Que pasó Una granada Que viene siempre De maravilla Para el Pinche zombie Castroso Creo que hay Un pinche zombie Castroso Por aquí Una A ver Se supone Que puedo verlo Por aquí ¿No? El El cassette Ah Acá 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 También podemos Utilizar Este Ose Recuerdenmelo Ose Ah pues El 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 Primero Esta No es No es Muy difícil Ese Ese Mini Pozo De este Creo que es De los más fáciles Bueno Ya se hizo La luz Ya apagaron La luz Vamos a ver El video Este que acabamos De De agarrar Vayan por sus palomitas Para disfrutar La película De agarrar ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí le pueden leer ustedes, lo pausen y lo lean a gusto Entonces pues aquí es donde tendremos alguna que otra cosa supongo No hay nada escrito de error Lo que sea que nos den balas siempre es muy útil Aguas clear, aguas No te preocupes, es solo para desinfectarte Tiene pinta de jefe final, espero hay una maquina para guardar Yo creo que si hay un poquito más adelante Pero pues antes tenemos que agarrar una cosa que está por acá A ver Sí, combinar Ahí tenemos más balas de la mechallera Eso ahorita combino con la planta Verde que tengo ahí A ver Ah, mira que imbécil, ahí llega otra pólvora A ver Creo que tengo que dejar algo Llegué Gracias Dios Tengo que volver a Sherry Ya podemos regresar con Sherry Para dárselo voy a dejar esto Que ya no sirve aquí Y esta otra madre acá Y vamos a guardar Porque les digo que esto parece que tiene pinta De G final Bueno hasta aquí dejamos este capitulo Espero les haya gustado No olviden darle like, suscribirse Acá va a estar mis redes sociales para que me sigan Y nos vemos en un próximo video, adiós